Los 10 inventos japoneses más extraños, raros y curiosos Hola amigos del Youtube, a partir de ahora mis vídeos serán con loquendo ¿Estamos tontos o qué? Antes, le hago el amor salvajemente a una anciana en un love hotel de Japón con temática de Hello Kitty Sí, esta habitación es real ¿Que lo tuyo no es el me te saca? No te preocupes ¡Tolay! ¿Que tienes un piano para tocar una hermosa canción a tu pareja? Oh, qué bonito, ¿no os parece romántico? Anda y déjate de putas mierdas Os la lleváis a esta habitación con temática de Spiderman Latáis a las cadenas del techo y empezar a azotarle el culo hasta que os duela tanto la mano que tengáis que coger el cinturón ¿Te gusta esto, verdad perra? ¿Te gusta, verdad? ¿Quién es tu papi? ¡Dime quién es tu papi! Número 10 Va, vamos a empezar poco a poco y suavecito Que como os meta el del puesto número 1 ya, os va a entrar sida mental Empecemos con uno de los inventos de esta lista que sinceramente yo me compraría ¿No estáis cansados de que vuestra mano se congele en esos meses de invierno después de horas y horas y horas? Y demasiadas horas, sinceramente ¿Al LOL o al puto Facebook? ¡Sí! Con lo pervertidos que son los japoneses, lo raro es que en vez de animales no sean, yo que sé, meter la mano entre dos tetas o en el ojete o en una boca Yo que sé, algo más japonés Aquí has patinado Japón, me has decepcionado Número 9 Los paraguas Uf, los paraguas Esperad que me rasco los ojos Tenemos paraguas nipones hasta aburrir Como por ejemplo, los que recogen la lluvia y almacenan en forma de corbata Muy útil este, ¿sí? El paraguas manos libres Los paraguitas para tus zapatos Eso tiene que ser una mentira, fotosopiada como mínimo No creo que los japoneses lleguen hasta ese punto Vale, no he dicho nada El paraguas para la cabeza El integral Eso, pues no está tan mal Yo lo compraría Para luego tirárselo a la cara a su creador Y mi favorito, el paragufo No se llama así, pero yo le he puesto el paragufo Además, yo creo que lo vendo Me das este paraguas y te lo vendo Me pongo como los chinos en la calle Paraguas, paraguas Claro, son listos, ¿sabes? Porque está lloviendo mucho y tú no tienes paraguas Y te ven y dicen Ah, paraguas, paraguas, amigo Y tú dices ¿Y cuánto vale eso? 20 euros 20 euros, puto chino Así también levanto yo un país Pero dámelo, que me estoy mojando Número 7 Este para nada es un invento inútil Es más Me estoy planteando tener un bebé O qué coño 5 o 6 Ponerles este traje Y meterlos a cada uno En una habitación diferente de la casa Y a la que hagan algo Que solo saben llorar, comer y cagar Qué cruel, eres 8 Cállate, golfa No es cruel porque cada 3 o 4 horas Pasaría por cada habitación Y les tiraría unas migas de pan Que tan inhumano no soy, ¿eh? Es broma No haría algo así yo Nunca No, no, nunca, nunca Número 6 Esto Hace un tiempo se hizo famoso en Japón Esto ¿Qué es? Os preguntaréis Pues me ha costado unos 30 minutos más o menos averiguarlo Pero ya lo sé Atención Sirve para trabajar los músculos de la cara A través de unos movimientos muy sensuales Mmm... ¿Cómo me pones guapa? Y así puedes tener una piel firme y lisa Como una colegiala japonesa cachondona Usar 3 minutos al día Aunque esto que os acabo de decir es mentira No sirve para eso ¿Queréis saber para lo que sirve realmente? Solo diré dos palabras Rabo negro Número 5 La silla de la tranquilidad A ver A ver cómo empiezo con esto Los japoneses Lo que es la interacción y sociales No lo llevan muy bien desde... Nunca Es más Varios puestos de esta lista Están relacionados con eso Vale ¿Qué tenemos aquí? Una silla mecedora Con una mujer de largos brazos Y una sonrisa muy bonita Que te abraza Y todo esto por tan solo 420 dólares americanos ¡Pum! Dar abrazos reconfortantes a su usuario Bueno Si por abrazos reconfortantes Entendemos un muñeco perturbado Detrás tuyo Abrazándote Me siento reconfortado Llamarme antiguo Pero si necesito un abrazo Se lo pido a un humano Número 4 Almohadas Podría hacer unos 3 vídeos De 10 minutos cada uno Solo hablando de las almohadas en Japón Pero en este caso Me centraré solo en 2 Aunque antes de empezar Quiero hacer una mención especial Me tengo que comprar uno de estos Para meter la mano Y apoyo la cabeza Y duermo Porque para eso Está ¿No? Para eso se ha creado Porque metes la mano Y... No es cómodo No tiene que ser cómodo No lo sé No... ¿En qué momento lo utilizas? No lo sé No lo veo No lo veo No... En primer lugar Tenemos la almohada Piernas sexys Bastante popular En el mundo masculino Nipón ¿Es cosa mía O esta almohada Parece muy cómoda? Sí Es ironía Y para esas féminas solitarias La almohada Medio hombre Es medio hombre Y tiene un abrazo Que te abraza Ah De ahí viene Oh Oh Brain explode Claro De ahí viene el nombre Abrazar Porque se hace con un Brazo Abrazar Pero entonces Si te abrazo con la pierna Que... Ajá Ojo ahí Ojo Aquí tenemos un problemón O sea Imagínate que yo Te abrazo con la pierna Ya no se podría llamar abrazar Sería... Piernazar Te piernazo amor Te piernazo Te piernazo amor un poco Por un lado tenemos A hombres solitarios Durmiendo con la parte De abajo de la mujer Y por otro lado A mujeres solitarias Abrazando la parte De arriba De un hombre El afecto de los japoneses Es igual A esto A esto ¿Veis la pasión Que hay entre ellos dos? ¿No? Porque no la hay Número 3 Es una cerveza para niños Que tiene el mismo aspecto Que una bebida Para público adulto Por supuesto Que no sabe a cerveza Y no tiene nada de alcohol Aunque Aunque Si os digo la verdad Si la noticia pusiese Japón crea una cerveza Para niños Con alcohol Mi reacción Hubiese sido esta Tiene sentido Son japoneses La Comodoro Viru Se ha vuelto Casi imprescindible En fiestas infantiles Y celebraciones tradicionales Como Navidad 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 con su arte Lo peta y lo reparte Número 2 En el barrio rojo de Tokio Cabo Kicho Encontraremos un club de striptease Y copas Con una peculiaridad Que bien hablo Parece que hasta he estudiado Y todo Nos encontraremos strippers Encima de robots gigantes Que se mueven Y van semidesnudas Claro Tienen Tetas grandes Y te guiñan un ojo Bueno en verdad te guiñan los dos Si Yo voy Yo quiero ir Donde hay que firmar Yo quiero ver esto Quiero tocar Su bartetita robótica Me dejará morderle Su sensual pezón robótico Y vamos con el puesto Número 1 Muy merecido además Os advierto Después de ver lo que viene a continuación Vuestras vidas cambiarán Y no volveréis a ser los mismos Nunca más Las nalgas que reaccionan Compra, compra Que me lo quitan de las manos Su inventor El japonés Nobuhiro Takahashi Diseñó este curioso culo Que se le denomina Shiri Y diréis Bueno y que tiene Que que tiene insensatos Que que tiene Que si lo azotas Sus nalgas se contraen Toma, toma Dale, dale ahí Que sepa quien es su inventor Que sepa quien manda Hazle saber Que contigo no se mete nadie No más internet por hoy Si os gustó este vídeo Y también creéis Que loquendo debería arder En el más profundo infierno Darle a me gusta Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros para mucho más Y suscribiros Y suscribiros